Mi vida, pues todo el que se sienta flamenco, por mí. Viva, pero viva para toda la vida. El éxito es sentirte y realizar con lo que haces. No me quita, me da vida. Madre. Pues llevarme dos botas del mismo número a bailar, estar en un teatro en África y ya empezó el espectáculo y me voy a vestir y llevar a todos menos el pantalón. Así, porque soy el más despistado del mundo. ¿Te vale?